10 para nosotros 100 izquierda nada que sube 5, 4, 3, 2, 1, vamos 100 izquierda nada que sube Izquierda nada que sube para 130 más Izquierda nada que sube y 130 más 130 no se ve fondo 130 no se ve fondo Y 300 más Ese no se ve a fondo y tenés 300 más 300 no se ve fondo Y vamos 300 más Hasta los pinos Sigue fondo por tu lado de arriba Ahí la señora Sigue fondo por tu lado 220 más 220 más, 220 derecha nada Y ojo, 180 Baja de parejo Derecha nada y baja de parejo 180 Para 80 izquierda 4 80 izquierda 4 por adentro Por adentro izquierda 4 Para 60 derecha 6 que baja Esta derecha 6 que baja Y 120 más 120 derecha 2, ojo, topa Derecha 2, ojo, topa Derecha 2, ojo, topa 320 más 320 más 320 derecha 8 tarde Derecha 8 tarde Y 250 más Derecha 8 tarde y 250 250 Izquierda 4 ras Esta izquierda que viene es 4 ras Izquierda 4 ras Derecha el tipo Y 250 más 250 más Izquierda 8 y 20 Izquierda 6 Primero izquierda 8 Y después 20 más Izquierda 6 Izquierda 8 y 20 más Izquierda 6 400 400 400 El no se ve Es por tu lado fondo El no se ve Es por tu lado fondo Acá todavía no Más adelante es el no se ve Y tenemos 320 más Es por tu lado fondo No te cagues 320 más 320 No se ve fondo Y ojo 100 más Izquierda 3 ras Cortar en el primer álbol Izquierda 3 ras La de la cancha de fútbol Tiene 3 ras 250 No se ve Baja fondo El no se ve Baja fondo Para 50 Lomo media Lomo de media Los 50 Después de este no se ve Y 300 más 300 más 300 no se ve fondo El no se ve fondo Y 300 más 300 más 300 más cruce fondo El cruce lo hacemos a fondo Allá 300 más cruce fondo Genial la temperatura Todos los relojes 300 cruce fondo Y 200 más 200 no se ve fondo Los 200 no se ve fondo Y 300 más 300 izquierda de nada Por adentro Allá es Izquierda de nada Por adentro Y 80 derecha nada Izquierda de nada Por adentro Y 80 derecha nada Zambuchita en la derecha Y vamos 100 más 100 más 100 izquierda nada Que baja y ojo 130 frenando todo Derecha 2 Toma camino amplio 400 no se ve fondo Él no se ve fondo De arriba Que no te desacomode Los altitos De arriba 400 no se ve fondo Y 160 más Que no te desacomode Los altitos De acá 160 más Izquierda de nada Por tu lado El del Pindó No muy adentro No muy adentro Ahí en el Pindó No muy adentro 460 más Vamos hasta la tranquera amarilla Y seguimos fondo más 140 más La tranquera ya Y seguimos 140 más Izquierda nada Izquierda nada Izquierda nada Para 170 más Izquierda nada Y 170 derecha nada Esta derecha que ven ahí es nada Esta derecha es nada Derecha nada Y 300 Izquierda nada Arras Izquierda nada Arras acá Esta izquierda es nada Arras Izquierda nada Arras Y 100 más Derecha 8 Arras Esta derecha es 8 Arras 200 200 Izquierda de nada Por medio Izquierda de nada Por medio Izquierda de nada Por medio Y 220 más 220 derecha Nada Arras Contra izquierda Nada Derecha nada Arras Contra izquierda Nada Y 80 Izquierda nada Arras Contra izquierda Arras Y 80 Izquierda nada Arras Y ojo con lo que viene, 80 derecha, nada, en cruce Y 50 no se ve, baja a fondo Bien señor, y 80 más, izquierda 8 80, izquierda 8, allá abajo Izquierda 8 y ojo, a 100 puente por medio Puente por medio acá Y 100 más, 100 más, derecha 8 Esta derecha que viene acá es 8, Sergio Y 200 más, derecha 8 y 220 Izquierda 8, ras, izquierda 8, ras, la que ves allá Izquierda 8, ras, y 170 más Izquierda 8, ras, 170 No se ve fondo, ojo que huele ahí, no se ve fondo Y 70 no se ve, ojo que huele, y 70 no se ve fondo 70 no se ve fondo Para 130, derecha 8 que baja allá El de remera azul, derecha 8 que baja Derecha 8 que baja 250 puente por medio 250 puente por medio allá Que no te desacomode, puente por medio Y 30, izquierda 7 que sube Bien armadito para subir Izquierda 7, izquierda 7 Y 80, izquierda 8, ras Esta izquierda es 8, ras Izquierda 8, ras Para 260, derecha nada Y 30 lomo de media Esta derecha que viene acá es nada Y 30 lomo de media Derecha nada y 30 lomo de media Para 60 más 60, izquierda nada y derecha nada Esta izquierda es nada y derecha nada Para 120, izquierda nada Contra derecha 8, ras Izquierda nada, contra derecha 8, ras Y 150 más 150 no se ve fondo Para 20, izquierda 7 20, izquierda 7 Después no se ve Izquierda 7 Y 150 no se ve fondo Él no se ve a fondo Y 100 más Él no se ve a fondo Y 100 es 100 más 100 más Izquierda 7, ras Izquierda 7, ras Que sube fondo Para 80, derecha 5 Izquierda 7, ras Para 80, derecha 5 Esta derecha 5 Lecha 5 que sube Esta derecha 5 que sube Y 70 No se ve a fondo por medio Él no se ve a fondo por medio Para 30, izquierda 3 más Ojo que deja camino Izquierda 3 más No te vayas ancho Deja camino 150 más 150, izquierda nada Que baja Izquierda nada Que baja para 150 Izquierda nada Reloj que es sensacional Cabeza Izquierda nada Para 150 Izquierda nada Y 350 Derecha nada Vamos allá arriba 350 más Derecha nada Derecha nada La que viene allá arriba Y 60, ojo Derecha 8 Contra izquierda 9 Derecha 8 Contra izquierda 9 Que baja Derecha 8 Contra izquierda 9 Que baja acá Y 100 no se ve Baja a fondo No se ve a fondo Para 70 Izquierda 8, ras Contra derecha 8 Izquierda 8 Contra derecha 8, ras 120 No se ve a fondo Él no se ve a fondo Está el tipo Y 100 más Derecha nada 100 más Derecha nada Derecha nada Para 130 Es larga Y es bien trola Esta izquierda 7 Larga Izquierda 7 Larga Izquierda 7 Larga Contra derecha 5 Izquierda 7 Larga contra derecha 5 Derecha 5 Y 50 Izquierda 9 50 Izquierda 9 Izquierda 9 Para 80 Derecha nada Esta derecha es nada La que viene Y 120 Baja con derecha 8 120 Baja derecha 8 Derecha 8 Derecha 8 Derecha 8 Derecha 8 Y 150 Izquierda nada Para 100 Izquierda 8 Esta izquierda es nada Y tiene 100 Izquierda 8 Esta es 100 Izquierda 8 Y 250 Más 250 Derecha 7 La que viene Es derecha 7 Esta derecha es 7 Y 130 Más 130 Izquierda nada Contra derecha nada Izquierda nada Contra derecha nada Izquierda nada Contra derecha nada Para 60 Esta derecha es nada Para 60 Izquierda nada Esta izquierda es nada Y 180 Más 180 Izquierda nada Y ojo 60 Más Izquierda 8 Ras Izquierda 8 Ras Izquierda 8 Ras Contra derecha 8 Izquierda 8 Contra derecha 8 90 90, ojo, frenando todo, derecha 2, ojo interno, frenando todo para derecha 2 espectacular, 180, derecha nada, 180, derecha nada, contra izquierda nada derecha nada, contra izquierda nada, y 50, izquierda nada, ras esta izquierda es nada, rasca, y 150 más, derecha nada, que sube derecha nada, que sube allá, derecha nada, que sube para 200, izquierda nada que sube de vuelta, izquierda nada, que sube, y 150, izquierda nada, que sube y 150, derecha por adentro, derecha por adentro, para 50, izquierda 2 esta derecha es por adentro, para 50, izquierda 2, ¿te acordás? sí, izquierda 2, contra derecha 4, ¿todo bien está? todo bien, izquierda 2, contra derecha 4 contra derecha 4, y 50, derecha 5, y sale no se de fondo por medio derecha 5, y sale no se de fondo por medio perfecto los relojes, derecha 5 y sale, no se ve fondo por medio para 100, derecha nada por adentro, esta derecha nada por adentro y 70 derecha nada y 150 vamos hasta los pinos, no se ve a fondo y 80 más, no se ve con derecha 8 no se ve con derecha 8 esta derecha es 8 y 100, no se ve fondo por medio él no se ve fondo por medio y 350, vamos allá 350 derecha 8 frenando todo para la izquierda 2 que vuelve poco en la derecha 8 frenando todo, contra izquierda 2 que vuelve poco que no te gane la cola, te metió adentro contra izquierda 2 120, izquierda 6, esta izquierda 6 para 130, derecha esta izquierda 6, 130, derecha 4 se cierra 3, ojo te saca, es la de la casa ojo te saca 50 derecha 7 que baja esa derecha que después no se ve 7 para 70, izquierda 8 esta izquierda 8 y 140 no se ve fondo por medio él no se ve a fondo por medio y ojo 150, izquierda 5 más rasante donde está la cinta roja izquierda 5 más ras deja camino 150 más 150 derecha 8 perfecto los relojes derecha 8 y 100 más 100 más derecha nada izquierda nada derecha nada contra izquierda nada y a 30 izquierda 7 que sube izquierda acá y 30 izquierda 7 que sube 130 más 130 izquierda nada con no se ve fondo izquierda nada con no se ve fondo y 170 más 170 izquierda nada esta izquierda es nada para 150 derecha nada esta derecha es nada esta derecha es nada para 90 izquierda nada 90 izquierda nada y 100 más 100 más izquierda 9 ras esta izquierda es 9 ras mantené tu lado ahora izquierda 9 ras para 100 abrita derecha 9 vamos adentro derecha 9 para 60 izquierda 9 ras izquierda 9 ras la que viene y 120 más 120 no se ve fondo él no se ve a fondo hacerlo a fondo y 180 más derecha 6 esta derecha que viene acá es 6 y 100 izquierda 4 derecha 6 tiene 100 más izquierda 4 esta izquierda es 4 en la cinta para 130 para 130 derecha 8 esta derecha es 8 acá derecha es 8 y 130 más derecha 8 130 más derecha 8 y 70 no se ve a fondo él no se ve a hacerlo a fondo para 160 más derecha 8 en el poste nada lo vas a ver el poste nada no está acá todavía allá está el poste nada derecha 8 y 130 más 130 derecha 9 esta derecha 9 y baja 140 baja 140 izquierda 7 allá izquierda 7 para 200 más bien frenado 200 200 derecha 8 bien resignado ahí derecha 8 acá esta derecha es 8 para 140 izquierda nada 140 izquierda nada esta izquierda es nada y 300 derecha 8 ras en el último poste derecha 8 ras derecha 8 ras acá en poste y 80 no se ve a fondo 80 no se ve a fondo para 130 izquierda 5 130 izquierda 5 y 60 derecha 7 te saca 60 derecha 7 te saca derecha 7 te saca y 120 más 120 izquierda 9 esta izquierda es 9 y 100 y 100 derecha nada a fondo 100 más derecha nada a fondo y 340 más vamos al top top bien carajo